¿Tiene video, no? El Cote tuvo dos sujetos a bordo de una moto sin dominio y encapuchados. ¿De dónde, guacho? ¿De dónde? Hola, ¿estás a ti? ¿Le buen día? Sí, el buen día. Mirá, ¿sabes qué te quería decir? Si no pueden mandar un coque, ande acá en la zona. Porque acá hay dos pibes encapuchados, ¿viste? Y andan con una moto robada. ¿Pero qué pasa? ¿Estás cruzando al hombre de la esquina Gavira Tortilla? ¿Cómo que lo molestan? ¿Por qué? ¿Dónde es eso, guacho? ¿Dónde es eso? Amor, por favor, te vas acercando a la rotonda de la Henry Ford y Rota 9. Ahí, para identificar a Don Natalia en una onda guay de color roja sin dominio. Ahí les son llamados en actitud sospechosa, ¿no? Ah, Pacheco, ¿dónde es? Ah, ojos en alerta de lo que miramos. A ver, a ver si hay algo. Motochurros atrapados por escuadrón. Marchena y Pedro Mendoza. Isabela Católica y Pedro Mendoza andan, por ahí andan, dos en moto. No, al toque, estaban al lado de los patrulleros. Ah, no, pero se agarraban en tiempo récord a esto. Persecución y detenidos en San Miguel. ¿Cuánto te pago, Marquito? Una banda. Ah, mentira. Estaba re ensobrado el kit. No hay patente, no hay patente. No hay patente, pa. Ahí va, sobradito. ¿Ves? ¿Ves? Entra, entra por Marcos. No hay patente, por Léves. 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 Sigue derecho para San Martín. Sigue derecho para San Martín. ¡Correte la c***! Epa, 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 pelado la boca. Ah, este video es re viejo. Todavía filmaban con el microondas. No tenemos, Marcos. Sigue largo, sigue por Ruta 8. Sigue por Ruta 8. Sigue, 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 sigue. Entramos partida a San Martín. Entramos partida a San Martín. ¡Avicone! ¡Corre, corre! ¡Corre! Ya lo vimos. ¿Este es el que vuelca? No, no. Mirá por dónde pasa la camioneta. Está loco. ¿Qué maneja el poli, amigo? ¡Lo están tirando! ¡Lo están tirando! ¡Lo están tirando! ¡Nos están tirando! ¡Debo en parte de fusión! ¡Dole, neta! ¡Dole! ¡META! ¡Se lo ha metido para adentro! ¡Para el área de Carmen! ¡No, no, que baja! ¿Va a terminar? ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ya lo vimos! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! regras de tránsito y sus normas de seguridad. Gordetto al final era alto piloto, a ver si era alto piloto, amigo esta re emburrado Toretto, no Toretto, amigo cayo con una bolsa de papa, pumba, oh amigo, encima te va y lo pasa por arriba, no se le planto, lo empujo, amigo no importa nada este tipo, que carajo estoy viendo, amigo se quiere ir igual, le chupo un huevo, no que le esta tirando gas pimienta, oh se le planto, no amigo le tira los ojos, que carajo estoy viendo, y el se levanta igual y agarra la foto, perro se la revanca al gordo, no saco un fierro gato, este video es un quilombo, que carajo, que carajo, que? lo tiro a la mierda, amigo, amigo, entre los tres no lo pueden parar, que carajo, ¿Por qué ese tipo esta enfriado? no que si ese bate lo, que carajo? ¡Harm! 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 Volvió al mismo lugar amigo No, esto es un kilombo ¡Ay! ¿Y ahora? abandona a moto, saco la llave todo en tiempo récord y ahora, lo frenan, lo frenan, lo hago ay, lo perdió, lo perdió para el canal se le escapó a la mierda como hace cuando son así mucho, ¿a cuál frenan, boludo? o lo va a empujar bien de guapo se mató, se mató y pero, ¿qué quiere lograr el poli este? neta es más, van a frenar todo de golpe y lo van a cazar palos nooo, amigo ¿está ahora buscando alguno en especial? dale, flaco, se te está yendo la mierda, pisalo van viniendo y taquer a contramão van viniendo y taquer a contramão guarda, guarda, guarda hijo, ¿está boludeando el policía? dale, flaco, en bajada, aprovecha ahora meh, 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 meh no, amigo, se te va pero no atraparon a ninguno, sos un boludo yo estaba re tenso, boludo intento de robo de moto no, amigo, meh, 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 meh yo este si que huyó bien eh, este si que tiene buena mania este si que se fue bien a la mierda ya lo vimos o no? no amigo ah son una banda boludo son una banda para flaco la policia o la policia oh chao tu camara que es esa moto alta nave guacho venga moto caray venga moto caray ela no tem alarme no porra venga moto ela no tem alarme ela esquentou ela esquentou ela no tem alarme venga vamos embora que carajo peor que eu não posso ficar assim né o cara está vendo que eu estou atrás quer dar certo e quer jogar o carro em cima que tiene atrás? si tienes alguien andate! ah este lo vimos me parece o no ah esta grabando esta grabando esta grabando mas no to no youtube hoje não só por seguranza mesmo no 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 ¡Gracias!